Queremos estudiar, queremos tener oportunidades de trabajo, queremos no ser víctimas de la violencia. ¡Se está llorando Paloma! Porque ya sabes que para el pueblo... Yo crecí, sí, en este lugar, como con todo este territorio al lado, siendo una niña en medio de todo y en medio de la guerra, una niña afortunada de poder treparse a los árboles de guama, a comer también mango, a jugar a las escondidas con mis primos pequeños. Era muy inteligente, muy rápida en hacer las cosas, era muy autónoma en sus decisiones. No pensaba dos veces en decir no, en decir sí, entonces ahí fui entendiendo que ella era muy diferente a otros niños y más por lo que a ella le gustaba mucho, como le contaba anteriormente, a ella le gustaba mucho leer. Y me imagino que la gente de tu comunidad, te digo, ¿por qué no medicina? ¿Por qué no ingeniería? ¿Por qué filosofía? Porque yo quería entender, que yo quería entender por qué y para qué estamos aquí. Pero yo creo que sí, yo en ese momento quería seguir entendiendo por qué sucedían las cosas, porque yo decía, listo, entonces existe desigualdad. Que hay un sistema que nos está indicando y nos está imponiendo una realidad. Entonces yo decía, tengo que entenderlo mejor para poder de algún modo orientar a mi comunidad o aportar en algo mínimo. O yo misma intentar proponer cosas para ir transformando de a pocos esa realidad que nos ha tocado a muchos. Es un proceso que va a ser un proceso. Es un proceso que va a ser muy largo que tal vez físicamente me deja marcada con unas cicatrices, con unas vivencias, con unos recuerdos, con una condición emocional y psicológica bastante compleja. Pero que sin embargo, pues sí, que esta realidad lastimosamente nos obliga a que igual tenemos que pararnos duro y continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!